Volvemos con más ABC Rural ABC Rural toca un tema ahora que es sobre pelaje de caballo por eso queremos rendir un homenaje a alguien que sabía mucho de esto que era el doctor Arturo Ramón Pistilli pero ahora vamos a hablar con el doctor Antonio Gómez quien va a hablar sobre pelaje de caballos enfocándonos en esta oportunidad en aquellos de colores oscuros Estamos en el Club Hípico Paraguayo hoy vamos a hablar exclusivamente sobre el tema de pelajes pelajes es muy importante para el caballo debido a que viene a ser como la huella digital nuestra sirve para identificar a los caballos no existe dos caballos que tengan el mismo pelaje el pelaje en sí es el revestimiento piloso de la piel del animal incluye la crin del caballo los pelos cortos del cuerpo que le llamamos manto o capas y también la cola y la cerneja que viene a ser los pelos los pelos de la región del nudo del caballo hay animales, hay razas como el percherón que tiene abundantes pelos en el nudo posteriormente el doctor identificó el pelaje del caballo que nos presentó en este caso estamos con un animal que es totalmente oscuro y hablamos de pelaje saino que a su vez se divide de acuerdo a la tonalidad de los pelos en este caso estamos ante un animal no es negro debido a que en ciertas regiones del cuerpo del animal aparece pelos más claro o más amarillento en la cara, en la mejilla, alrededor del ojo y también detrás de la paleta y detrás en la región del hijar entonces a este tipo le decimos saino negro el profesional explicó cómo es la clasificación del saino entonces clasificamos al saino, saino negro después saino doradillo y también el saino colorado pero la característica del saino siempre la crin y la cola y los miembros de la rodilla y garrón para abajo siempre es más oscuro también aprendimos a identificar el pelaje saino doradillo en este caso tenemos un animal que también está incluido dentro del mismo pelaje saino pero la tonalidad ya es diferente la crin y la cola es oscuro como estamos diciendo pero el manto en general tiene un color más dorado, más claro de ahí le llamamos a este tipo de pelaje doradillo ahora bien, los animales también tienen algunas manchas blancas en la cabeza y en este caso mancha blanca en los miembros a esto estudiamos por separado del pelaje del cuerpo las señas blancas en la cabeza y en los calzados no influye para el manto o la capa en general luego vimos el pelaje alazán y el doctor nos explicó cómo se divide en saino hablamos de tres variedades, tres tonalidades saino negro, saino doradillo y saino colorado en este caso después tenemos otro pelaje que es el pelaje básico también que es el pelaje alazán como en este caso tenemos un alazán el alazán también es un pelaje simple debido a que si o si todo el cuerpo, tanto el manto, la crin, la cola debe ser de un solo color es decir, la tonalidad puede ser alazán claro, alazán tostado como en este caso que tenemos este animal es aquel animal que tiene el manto color café el alazán tiene algunas particularidades por ahí tiene un calzado en el miembro posterior derecho solamente en el derecho le llamamos argel ¿hay caballos que tienen un color al nacer y con el paso del tiempo adquieren otro color? todos los pelajes en general ya tienen de nacimiento a través de la genética ya viene establecido a través de los genes con los cuales va a nacer el potrillo ahora bien, hay casos de pelaje como el tordillo nace oscuro y después se hace tordo y finalmente se hace blanco eso sí, cambia el color del pelaje del manto en general también vimos un caballo que nos pareció totalmente negro pero el doctor explicó algunos detalles a tener en cuenta ustedes pueden ver este hermoso ejemplar aparenta que está totalmente negro pero el negro dijimos que es un pelaje simple que debe tener totalmente el manto lacrín de pelos negros en este caso nosotros vemos que en las caras tienen pelos de otro color clarito, color yodado por lo tanto deja de ser negro pasa a ser saino negro ¿existen caballos que pueden tener el manto, lacrín, la cola y los zapatos iguales? en caso de ser así, ¿cómo se pueden diferenciar? en el último caso hay dos caballos que tengan el mismo pelaje y no tiene señas, no tiene manchas blancas tanto en la cabeza ni en los miembros vamos a recurrir a una particularidad que tiene el cuerpo del animal que le llamamos remolinos la ubicación de los remolinos no coincide dos animales dos caballos sí o sí hay diferencia y tiene en la frente como también tiene en la tabla del cuello en este caso no tiene o en el pecho sirve para diferenciar sí nos trae manchas blancas nos trae en la cabeza y no tiene calzado como en este caso finalmente le consultamos al doctor Gómez si los caballos negros también tienen una subclasificación existe el caballo negro que no tiene ni un solo pelo de otro color entonces el negro absoluto el negro cubierto totalmente el cuerpo crines serneja le llamamos pelaje negro azabache ahora bien hay algunos negros que tienen manchas blancas en la frente y en los calzados a eso le llamamos Picasso